Hola clipetes, llevamos toda la feria de la IFA viendo un montón de androids, pero... no son los androides que estamos buscando o... sí, porque hemos encontrado al que estábamos buscando al BB-8, creado en colaboración con Esfero y Disney para la película del despertar de la fuerza Star Wars, The Force Awakens Bueno, yo creo que todos alucinamos absolutamente con el primer tráiler de la próxima película de Star Wars cuando de repente aparecía una bola con una cabeza rodando a todo correr en ese tráiler que yo creo que era como unos 15-20 segundos el caso es que la gente de Esfero lo ha convertido en realidad esta idea tan loca de Disney, el meter un nuevo robot en la película bueno, un nuevo androide es este, está basado en la misma idea en la que está basada el Esfero original del que ya os hemos hablado en Clipset lo que pasa es que le han puesto una cabeza para que pueda parecer como el de la película de verdad el ojo inexperto podría pensar que se junta la cabeza gracias a un sistema magnético pero no, 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 esta cabeza está unida a su cuerpo por la fuerza así que, venga, os animáis, vamos a probarlo para hacer andar a nuestro Esfero necesitamos una de estas dos plataformas o iOS que podemos utilizar en iPad, iPhone o iPod o Android que estaría disponible a partir de la versión 4.4.2 esta es la aplicación compatible con este BB8 con ella podemos conducirlo, también podemos enviar mensajes, grabarlos y verlos estos mensajes serían mensajes holográficos ¿cómo pueden ser los gráficos? bueno, pues porque gracias a la realidad aumentada los veríamos en la pantalla también podríamos mandarle a explorar y aquí tendríamos las configuraciones pero yo creo que lo mejor es que nos demos un paseíto con él, ¿no? chan, 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 chan a la hora de mover a nuestro Android BB8 lo que tenemos que saber es cuál es el punto de atrás, vamos, su espalda esto nos lo va a indicar un puntito azul que ahora vais a ver ahora mismo os estaría dando la espalda y ahora vamos a hacer que vaya hacia adelante ahí se va a chocar, así que vamos a llevarlo hacia atrás hacia un lado y ya se ha vuelto muy loco bueno, veis que a pesar de que yo conduzco los androides fatal no ha perdido la cabeza por eso, por la fuerza, lo que os decía este esfero BB8 tiene una autonomía de 60 minutos a ver, mira Juan, mira Juan, vete hacia él, vete hacia él y se recarga gracias a una base por inducción que ahora os enseño pero antes os voy a enseñar la caja esta es la caja el BB8 mide 11,4 centímetros de altura como veis es un mini robot súper chiquitito y tiene un rango de acción de 30 metros es decir, que una vez que lo sincronizamos con nuestro smartphone podemos andar con él y dejarlo ahí a lo lejos ¿y cómo se recarga? bueno, pues mediante inducción para recargarlo tiene esta base tan 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 chula aquí lo dejamos para que tome energía y poder realizar todas las misiones que se le encomiende y otra cosa curiosa que os voy a adelantar son los mensajes con hologramas hola clipete BB8 eres nuestra única esperanza lo transmite al BB8 y entonces muestra mi mensaje con un holograma virtual bueno, pues aquí este primer contacto con este BB8 de Esfero para la película de Disney Star Wars El despertar de la fuerza bueno, ¿qué BB8? ¿te quieres venir al Clips en Lava? ¿a que te hagamos alguna review, una unboxing o algo que te apetezca? pues nada, Clipete, si lo dice él no tenemos más remedio que llevarlo para allá nos vemos en el siguiente videorama